en el Gran Mendoza. Emilio Guiñazú está en contacto con nosotros, ex subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, actualmente es el gerente general de Potasio Río Colorado. Nos preocupa el tema del gas, pero antes voy a aprovechar, Emilio, antes que nada, gracias por atendernos, tenga usted buen día, entiendo que no está en Mendoza y gentilmente nos va a brindar algunos minutos y su conocimiento, obviamente amplio sobre el tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, estoy en Buenos Aires justamente participando de la Oil & Gas, y bueno, justamente se están discutiendo ampliamente todos estos temas que mencionas. Bueno, puedo preguntarle antes de meternos en el tema del gas, ¿cómo está Potasio Río Colorado? ¿Cómo avanzan allí desde hace un tiempo en la recuperación justamente de este proyecto y qué novedades tienen en estos últimos días? Bueno, seguimos trabajando de acuerdo al plan que nos trazamos en ese momento, que es la búsqueda del inversor. Es un proceso complejo, el proyecto es complicado, es un proyecto grande, tiene grandes inversiones en infraestructura social, tiene un cierto riesgo, realmente por su tamaño fundamentalmente, pero bueno, hoy la verdad que se abre una ventana de oportunidad muy importante, el precio de los commodities está muy alto, el precio del potasio en particular está muy alto, y bueno, estamos corriendo para tratar de aprovechar esta pequeña ventana de oportunidad, que si bien es coyuntural, básicamente, todo el mundo sabe que está en el sector que esto no va a durar, sí probablemente va a generar un reacomodamiento geopolítico, te diría, en cuanto a lo que es la oferta y la demanda de fertilizantes, y en este caso del potasio. Con lo cual, creo que el proyecto gana un poco de atractivo, la calidad del proyecto es indiscutible, y hoy día la localización en definitiva es una zona, de alguna manera, libre de grandes conflictos, con lo cual, la verdad que, bueno, esto que está sucediendo, esta desgracia terrible que está sucediendo en Europa, afecta al mercado, y en este caso hace que este proyecto de alguna manera gane visibilidad. Así que, bueno, estamos trabajando fuerte, el plan sigue para adelante, a fin de año esperamos ya tener un short list con potenciales interesados en invertir en la mina, y bueno, obviamente el objetivo es ponerle en marcha lo antes posible, pero siempre trabajando con mucha prudencia, porque el proyecto es realmente complejo. Pero bueno, estamos trabajando y vamos bien. Hay un banco suizo, ¿no?, detrás de la posibilidad de capturar inversores. Claro, bueno, hicimos una licitación hace ya varios meses, el que ganó fue UBS, un banco de inversión, no es un banco comercial, no es un banco que se dedica a prestar dinero, a gestionar, digamos, las finanzas ni públicas, ni de la gente, ni de las empresas, sino un banco que justamente se llama banco, pero en realidad es una especie de consultoría que lo que hace es empaquetar, de alguna manera, este tipo de proyectos, y tiene mucha experiencia en lo que se llama procesos de M&A, que son Merger and Acquisitions, y obviamente tiene una cartera de inversores muy importante, y lo que hace es ayudarnos a empaquetar el proyecto, presentarlo en forma ordenada, de acuerdo a la forma en la cual este tipo de empresas está acostumbrada a analizar los proyectos, y obviamente genera los contactos adicionales a los que nosotros hemos generado para ir mostrando el proyecto e intentando convencer a un inversor. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo para presentar algún resultado, Emilio? Mira, esto es una sociedad anónima que está capitalizada, no depende de ningún tipo de ingreso aportado por la provincia, con lo cual, en definitiva, el deadline, el tiempo, nos lo hemos dado impuesto. Nosotros queremos dejar este tema resuelto antes de que se acabe la gestión, pero no es que tengamos nosotros un límite de tiempo. La empresa no tiene problemas financieros, como te decía, no depende de aportes de dinero de la provincia ni de la nación, tiene su propio capital, y bueno, estamos gestionando, administrando ese capital de forma tal de no pasar problemas, e inclusive hasta invertir en algunos proyectos secundarios, digamos, que nos interesa desarrollar. Con lo cual, el tiempo es un tiempo autoimpuesto, discutido con nuestro directorio y con el gobernador, y el objetivo nuestro es tener este proyecto ya resuelto dentro de este periodo de gobierno. Lo que aporta, en todo caso, es la mina, básicamente, ¿no? El Estado provincial para que se pueda explotar. Esto era la antigua minera Vale, ¿no? Para que la gente también termine de entender de qué estamos hablando, lo que estuvo a cargo de la minera Vale. Exactamente, fue el proyecto que desarrolló la Vale, y lo que aporta el Estado, lo que está en manos hoy del Estado es la sociedad, que tiene no solamente los derechos mineros, sino todos los activos que la Vale construyó y dejó en la provincia, ¿no? Que realmente son activos bastante importantes. Emilio, ahora sí nos metemos en el tema gas, que usted conoce muchísimo, bueno, nos estaba contando justamente que está participando de reuniones que tienen que ver con esto. ¿Podría contarnos cómo es el circuito, cómo se abastece la Argentina, nuestro país, del gas, un suministro que se ha hecho fundamental y presente en la mayor cantidad de domicilios? Bueno, la Argentina tiene la suerte, la gran ventaja de tener producción propia de gas y yacimientos y reservas de gas súper abundantes. O sea, más allá del gas convencional, que es el que siempre hemos utilizado durante toda la historia, el descubrimiento y el desarrollo del yacimiento de vaca muerta nos ha generado reservas por más de 200 años. O sea, Argentina tiene mucho gas y gas competitivo, realmente gas barato. El problema que tiene Argentina hoy día es la falta de infraestructura. O sea, ese gas que se encuentra en la cuenca de vaca muerta, fundamentalmente en la zona central de Neuquén, existen gasoductos que los llevan a los grandes centros de consumo, pero esos gasoductos hoy ya están colapsados y no permiten mover más gas del que hoy se está moviendo. Y como Argentina tiene una curva muy cíclica de consumo, picos grandes en el invierno y después valles grandes en el verano, realmente en los picos del invierno hoy día no se pueden abastecer y Argentina tiene que recurrir a otro tipo de gas, que es el GNL, que se ha escuchado mucho, que es exactamente el mismo gas, nada más que en vez de transportarse por un caño, se comprime hasta transformarlo en un líquido, por eso es gas natural licuado, y se puede transportar, en este caso, en barcos. Lo que hace Argentina, tradicionalmente, en los últimos años, compra barcos, metaneros, que van dando vueltos por el mundo y van distribuyendo este gas por el mundo, los trae hacia los puertos argentinos y con algunos equipos especiales los licúa y los inyecta en el sistema. Esto es un tema bastante grave, siempre ha sido un tema grave, siempre ha sido un tema que ha arrojado un problema económico y financiero para la Argentina, muy serio, en el año 2014, 2015, fue una de las cosas que provocó el cepo cambiario, si se acuerdan, donde no había dólares, porque la Argentina necesitaba esos dólares para comprar el gas que necesitaba para pasar el invierno. Bueno, parcialmente se resolvió eso durante la gestión pasada, el problema ha vuelto a surgir ahora durante esta gestión, y eso se encuentra con el enorme agravante de que hoy día Europa, por motivo de la guerra que está sucediendo, ya está intentando reemplazar el gas que venía de Rusia por otro combustible, y el único otro combustible que está dando vuelta es el GNL, con lo cual hay un aumento del GNL, de la demanda de GNL, brutal por parte de Europa, y eso hace que los precios del GNL se hayan incrementado de manera exponencial. Argentina importaba, o digamos, el millón de BTU, que es la unidad con la cual se mete este combustible, alrededor de, en el peor de los casos, 14 dólares, y llegó a pagar 7, 8 dólares el millón de BTU. Hoy día, ese valor está casi en 50 dólares el millón de BTU. Realmente es una situación extremadamente compleja. Y si se consigue, Argentina ha licitado en los últimos días nueve barcos para empezar a tener la reserva de gas para el invierno y no ha conseguido ofertas, con lo cual no solamente es un tema de precio, sino también es un tema de disponibilidad. Y realmente la situación hoy día, la foto, es bastante preocupante. Y cuando usted habla de que en las gestiones anteriores se había resuelto y en esta gestión no, ¿qué varía? Mirá, a ver, es un tema que está en discusión en forma permanente, digamos. En la gestión anterior, la disponibilidad de gas estaba, porque no estaba el tema de la guerra, y el incremento del valor de la energía, de la tarifa, hizo que prácticamente gran parte del gas que se consumía en Argentina fuera pagado por los usuarios. Entonces, la brecha, el déficit fiscal generado por los subsidios energéticos se redujo mucho. Hoy día volvemos a tener déficits fiscales altísimos generados por los subsidios a la energía, sumados al incremento del precio y sumados al déficit de balanza comercial que hace que no tengamos dólares. Y el gas no se compra al fiado. El barco llega y hay que depositarle el valor completo del costo del valor del barco para que abran la válvula y el gas empiece a bajar. Entonces, la situación es compleja realmente. O sea, la falta de dólares que tenemos, todos los problemas que ya conocemos, en los cuales no soy especialista, realmente nos va a poner una situación compleja en el invierno. Realmente. O sea, hay que esperarse a un invierno complejo. Probablemente haya restricciones de gas para la industria. Probablemente tenga que reemplazarse el gas en generación por gasoil, lo cual es muy costoso y tiene un impacto ambiental muy alto. Claro. Bueno, siempre se intenta preservar el gas domiciliario, ¿no? Emilio, bueno, sobre eso puntualmente, se intenta priorizar el gas domiciliario. ¿Se imaginan o se están imaginando un escenario en el que se pueda también cortar o limitar el consumo de gas en los hogares? ¿Podría llegar a pasar esto? ¿O es aventurar un escenario que no puede llegar a pasar? Digo, como para entender un poco la gravedad del asunto. Mira, yo creo que el gas domiciliario de alguna manera se va a abastecer porque Argentina tiene una producción propia de gas bastante importante, ¿no? Pero bueno, por ahí empiezan las tensiones entre los diferentes sectores de la sociedad. O sea, le podés bajar el gas a la industria pero no se lo podés cortar del todo. Claro. El tema de la generación de energía eléctrica. Claro, o sea, el tema de la generación de energía eléctrica podés reemplazarlo con fuel, pero el costo es enorme. Entonces, generalmente tiene que haber, no sé, se trata de equilibrar entre un sector y otro estresando al máximo todos los sectores intentando que esto no se rompa por ningún lado. El desafío va a ser grande. Argentina produce... Lo peor de todo esto, realmente, que es lo que uno realmente se frustra mucho cuando está en el tema, es que el gasoducto que resolvería prácticamente en forma definitiva este problema es un gasoducto que cuesta construir 1.500 millones de dólares, ¿no? Un gasoducto que va desde Neuquén, pongámoslo de esta manera, hasta los grandes centros de consumo en Buenos Aires. La Argentina se va a gastar este año 5.000 millones de dólares, como mínimo, importando gas. O sea, que con lo que nos vamos a gastar en este invierno, pagaríamos al menos tres veces el gasoducto que resolvería este problema en forma definitiva. Un gasoducto que sabemos que se tiene que construir hace por lo menos 6, 7 años. Pero, ¿y por qué no se avanza? ¿Cuál es el motivo o el argumento por el cual no se avanza? Y, en definitiva, ¿quién tiene? ¿Es una inversión privada o es necesariamente o puede tener participación estatal y viceversa? Bueno, esa fue parte de la discusión, digamos. El gasoducto ya está lanzado. Tal vez si están en tema han escuchado hablar del gasoducto Néstor Kirchner, que se han empezado a licitar los caños y se está trabajando ya para que avance en forma tardía. Esto no va a llegar hasta final del 2023. Y, bueno, la discusión que por lo menos se hace antes es por lo que estás mencionando, digamos. Existen diferentes... Se cargan de ideologías decisiones que tendrían que ser tomadas en forma inmediata. En el gobierno anterior se discutía que esto tenía que hacerlo la iniciativa privada y con capital privado. Y la iniciativa privada con capital privado, si no tiene condiciones de largo plazo, no invierte. Pero una obra de infraestructura de esta naturaleza que resuelve un problema de este tamaño, bueno, es que a veces hay que tomar la decisión y hacerla como obra pública. Para el Estado, para un país, gastarse 1.500 millones para resolver esto, cuando dentro de tres meses se tiene que gastar 5.000 millones, es una decisión que no requeriría más de cinco minutos de análisis. Y, sin embargo, se pospuso durante años y hoy día finalmente se toma la decisión, pero llegando con esta solución tardísimo y habiendo gastado 10 veces más, digamos, durante los dos o tres años más que va a llevar construir esto, o por lo menos dos años más, que lo que se hubiera gastado si hubiéramos tomado esta decisión a tiempo. Realmente son falta de planificación y, bueno, y desgraciadamente muchas veces las decisiones que son técnicas que tendrían que discutirse a otro nivel se terminan discutiendo a nivel político, a nivel ideológico, y eso generalmente nos trae problemas muy graves. Es parte del problema serio que tiene Argentina en todos sus años. Emilio, aprovechando la claridad con la que nos explica algunos temas, le consulto por el tema de los subsidios. Obviamente que acá hay una cuestión ideológica, algunos se están a favor, otros en contra. Da la sensación de que Martín Guzmán intenta, por lo menos, y lo cual le ha causado, según cuentan los allegados, problemas internos, hablando un poco de política también, esto de segmentar los subsidios, de que aquellos que más tienen prácticamente no reciban beneficios, y aquellos que menos tienen, si lo reciban, teniendo en cuenta que tenemos un país de 54% de pobreza. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, uno, más allá de lo que uno piense, hay una realidad, y hay una situación histórica y fáctica que revertirla lleva tiempo. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios a la energía en términos generales, porque es un pozo negro, un pozo del cual nunca se puede salir. Una vez que vos acostumbras a la gente a que la energía no cuesta nada, y es un concepto equivocado, la energía es cara, la energía cuesta, la energía tiene costo a nivel ambiental, tiene costo a nivel económico, la gente no puede pretender y pensar que la energía es un dado, por el cual no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque está mal, genera una distorsión enorme. Eso ha venido sucediendo en la Argentina durante más de una década ya. La gente iba a pagar la cuenta de la energía con el vuelto de los cigarridos. Es cierto esto, la energía de 30 días en una casa cuesta lo que vale una pizza. Y no es así. En ningún lugar del mundo es así. La canasta energética de un país normal está en el orden del 15% de los ingresos de un hogar, de una familia. 15%. En Argentina no se paga, no sé cómo estará ahora el número, no lo he seguido, pero cuando lo calculé hace un par de años atrás, o en realidad tres años atrás, estaba en el orden del 2,5%. Esta distorsión genera un exceso de consumo que hoy día, con los conceptos que hoy tenemos de cuidado del ambiente, realmente es grave. Obviamente genera un déficit fiscal enorme para las arcas del Estado y eso lo pagamos con otras cosas. La energía hoy día que no pagamos en la factura la pagamos con menores servicios de seguridad, con peores servicios de salud, con una peor educación o con inflación. Hoy día es el impuesto más duro y lo estamos sufriendo todos los días. Entonces, la energía se paga igual. Solamente es la paga el que la consume o la paga la sociedad como un todo. Y normalmente, cuando tomamos la decisión de que la pague la sociedad como un todo, a través de sus impuestos o a través de peores servicios, los que más pagan son justamente aquellos sectores que decimos querer proteger. porque los sectores de mayor poder adquisitivo o tienen una seguridad privada porque viven en un barrio cerrado o mandan sus chicos a una escuela privada porque la pueden pagar. Pero los sectores de menores sectores, menor poder adquisitivo, que están pagando la energía justamente con peor seguridad, peor educación y peor salud. Entonces, es una distorsión tremendamente mala para lo que es el funcionamiento económico de la sociedad como un todo. Ahora, después de 10 años, 15 años de haber estado trabajando de esta manera, obviamente salir de esto es complicado. El intentar salir de esto fue lo que le costó el gobierno a Macri. O sea, los tarifazos y el mal manejo político del estrés que generó el intentar mostrarle o intentar volver a una normalidad en cuanto a que la gente... Sobre todo porque no hubo ninguna gradualidad en esas políticas que implementó el gobierno. No hubo gradualidad y la gente se había acostumbrado a consumir de una determinada manera y de golpe le cambiaron en un periodo de tiempo muy corto eso. Les afectó a la gente muchísimo. En ese momento fue un motivo de discusión. Bueno, no fue el camino. Digamos, no fue la forma. No fue la forma. Realmente le costó el gobierno a la gestión anterior. Pero objetivamente también le costó el gobierno a la gestión de Cristina Kirchner en el 2014 porque el CEPO y todos los problemas que tuvimos fueron a consecuencia de los déficits fiscales y de los déficits de balanza comercial ocasionados por energía. Y yo me atrevo a decir que este gobierno la va a pasar muy mal exactamente por el mismo motivo. La energía viene siendo en los últimos 20 años uno de los problemas más serios de la economía argentina. Y muy poca gente lo entiende y por no entenderlo y por no tomarlo con la seriedad adecuada fracasan uno tras otro los gobiernos por lo menos a nivel económico. Emilio, ¿y el recurso de quién es? En el caso de Argentina que tiene gas, por ejemplo. No, el gas por la reforma del 94 pertenece a las provincias. Todos los recursos naturales pertenecen a las provincias. El petróleo, el gas, la minería, el agua. Todos los recursos naturales pertenecen a las provincias. Las que concesionan la explotación del recurso son las provincias. Lo pueden hacer normalmente a través de empresas privadas o en el caso de YPF una empresa pública pero capital privado. Pero hoy no está el problema ahí. Hoy el problema ha estado en la falta de la planificación de la infraestructura. Argentina podría hoy estar no solo autoabasteciéndose de gas sino que podría estar exportando gas y aprovechando esta coyuntura internacional a la cual hacía referencia hace unos momentos. O sea, realmente generándose un ingreso tan grande como el que genera hoy día el campo. Pero bueno, falta de planificación y falta de visión estratégica hace que nos volvamos a perder y no quiero hablar de una oportunidad digamos haciendo referencia a una situación tan dramática como la que está pasando Europa pero nos volvemos volvemos a no poder ser parte de la solución de esta manera a un problema gravísimo que no solo Argentina sino todo el mundo va a pasar. Teniendo el recurso teniendo la tecnología teniendo el capital humano sabiendo cómo hacerlo falta de planificación y obviamente también falta de condiciones de mediana estabilidad y previsibilidad en la Argentina como un todo. Emilio, le agradecemos mucho el contacto es un gusto poder charlar con usted. Hasta luego que tenga un buen día. Muy amable. Gracias. Gracias.